Gracias y pues quiero dedicarla muy especialmente a todas las mujeres, pues las estamos despejando. Yo soy mujer pero también quiero dedicarla con todo mi cariño para todas, todas las mujeres, como ya decía mi amiga Lila, todas las mujeres que están en casa y que pues también tienen que hacer el doble papel de papá y de mamá que hay muchísimas, especialmente a ellas. Esto se llama Mil Cadenas, algo que tenemos ya preparado por ahí para una producción que ya casi está lista para salir. A ver, ¿qué les parece? Te quiero porque te quiero. Mi amor me nace en el alma, que existe en el mundo entero, cariño igual a que yo te doy. Te llevo en mi pensamiento y llenas de luz y vida. ¿Qué importa mi sufrimiento si poco a poco me acerco a ti? Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás, mi mala suerte, poserte nada más, corazón, seré feliz. Las olas del mar inmenso, me abrazan y me acarician. Y yo con un solo beso, de tu boquita daría mi ser. Más fuerte que mil cadenas, es lo que traigo en el alma, tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás, mi mala suerte, poserte nada más, corazón, seré feliz. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a continuar una buena vez con eso que se llama Cartas Marcadas. Acompañada de mis tierracalenteños. Puro Michoacán y puro tierra caliente, claro que sí. Por todas las ofensas que me has hecho hoy, a cambio del dolor que me quedó. Las horas inmensas del recuerdo, te voy a dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duelo, se puede maldecir o bendecir. Con música la luna se desvuelo, y el sol se nace tarde por salir. Y arriba las mujeres, sí señor, y las de Michoacán. Y arriba las mujeres, sí señor, y las de Michoacán. Yo soy, yo soy primero. Y el sol que yo les toquean de oír. Padre, hay en adelante, yo soy malo. Solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre ganó. No vuelvas que hasta aquí te haré perder. Muchísimas gracias. Gracias a María y Lucía. Gracias. Gracias.